Papá, gracias por nuestra casa de fin de semana. Las albercas y las ganchas están padrísimas. Papá, eres nuestro campeón. Este lugar está hermoso y a tan solo 45 minutos de Guadalajara. Senderos del Lago fue un gran acierto. Tener un destino cercano, donde nos olvidemos de la ciudad, es un triunfo.